Hola, presentación del Huawei P8. Esto suena un poco raro, pero vamos a hablar de teléfonos. Bueno, a ver qué tal. Suena así un poco como... Primero, las nuevas tecnologías no las manejo muy bien, pero bueno. Bueno, podemos proponerle a Huawei una clase ahora después de la fiesta. Mañana a lo mejor. Yo solo espero que sea muy intuitivo, ¿no? Para que tampoco tengamos que hacer un máster para encontrar las cosas. Seguro que sí. Cuando tú vas a elegir un teléfono, ¿qué es lo primero que te fijas? A ver, yo soy de que me entre todo por los ojos. Entonces me fijo que sea cómodo, planito y sobre todo lo que te digo, intuitivo. Si yo veo que tengo que entrar en muchos menús para acceder a cosas, a mí ya me lía y me agobia. Eso ya lo dejas. Sí, eso ya lo dejo para otros. Pues ahora nos quedamos en la fiesta. Si tuvieses que hacer una llamada con tu Huawei P8 para decir, oye, vente a la fiesta que nos han organizado aquí, que pinta muy bien. ¿A quién llamarías? Pues probablemente llamaría a una de mis amigas, de mi grupo de amigas. Seguro que no ha podido venir ninguna. He venido con un amigo, pero yo llamaría a Merce, o llamaría a Elena, o a Anita, o a Arancha, o alguna. Vente para acá. ¿Por un grupo de WhatsApp? Que todos tenemos WhatsApp y todos tenemos un grupo que os silenciamos. ¿Tú eres de silenciar los grupos? A ver, yo, fíjate lo que hago. No soy muy de WhatsApp porque me canso, al final termino llamando. Entonces si hay un grupo que es un poco pesado, directamente me salgo. Queda fatal, lo siento, pido perdón desde aquí, pero me voy. Entonces de repente ha salido del grupo, he eliminado el grupo y luego me quieren matar, pero es que no lo llevo de otra manera. Y vamos a decir que con qué icono te identificas, pero yo creo que con la puerta, afuera. Con la puerta y la flamenca, ¿eh? La flamenca también. Yo soy un poco flamenca, sí. Para bailar también un poquito, que se vengan a la fiesta, bailamos, ¿no? Sí, yo soy más de palmas, pero yo me arranco. ¿Y cuál es esa aplicación indispensable en tu teléfono móvil? Las redes sociales, porque al final las utilizamos mucho, sobre todo la gente que tenemos un poco una exposición pública. Y yo creo que esa aplicación y alguna de música que, bueno, el Spotify, sin duda. Lo decimos. Yo lo digo. Bueno, y por último, Huawei, bueno, una de las novedades es que ha juntado los dos tipos de fotos que probablemente en la actualidad más se llevan. Panorámica y selfie. Se han decidido hacer el selfie panorámico. Tenemos a nuestro compañero que está haciendo también entrevistas, nos vamos turnando y hemos dicho, vamos a hacer un concurso. A ver quién gana el selfie más gracioso. Ah, vale. Tú irías en mi equipo. ¿Te parece bien que con el Huawei hagamos una foto a ver quién gana? Hombre, claro, pero con el móvil y con el que nos van, claro, porque yo todavía no lo tengo. Sí, sí, claro. Venga, ahí hagamos. A ver, antes que te escuto yo el micro. Vale, ¿y lo haces tú? Por ahí. A ver. Más arriba, ¿no? Panorámico. Venga, abajo. Ahí. ¿Vale? Perfecto. Por favor, ojalá ganemos. Seguro que sí, te lo diremos, seguro que sí. Muchísimas gracias, Berta, y que disfrutes de la noche. Gracias. 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 Gracias.